Muy buenas tardes. Bienvenidos a De Maestros a Maestros, este espacio de colaboración entre las redes de ACODESI y FLAXI. Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen en este día. De una vez los invitamos para que se suscriban en el botón de comunicaciones FLAXI y que seamos cada día más maestros buscando innovar en nuestras aulas. Y buscando mejorar nuestra educación. Hoy de manera especial le damos un saludo remoto a nuestro compañero de trabajo, a Felipe, que no nos puede acompañar el día de hoy, pero que está siguiéndonos por el chat. Entonces, Felipe, pues esperamos tenerte por aquí nuevamente dentro de 15 días. Para el día de hoy tenemos en el año de San José una feliz coincidencia y es que tendremos dos colegios San José presentando sus experiencias en el día de hoy. San José de Arequipa, Perú. Entonces les damos la bienvenida para que continuemos conversando sobre temas muy importantes en nuestra educación. Por un lado el tema de la ciudadanía virtual, de la ciudadanía global, pero también otro modo de cómo hacer estas tareas de ciudadanía global con medios virtuales, cómo visitar y cómo viajar virtualmente. Esas son estrategias que nos traen nuestros maestros el día de hoy. Antes de darle la entrada a nuestros maestros, pues quiero presentarles a los directores académicos de estos colegios. Empecemos con nuestro compañero Dairo, que nos cuente un poco del colegio San José y cómo lo están haciendo en este tiempo de virtualidad y de alternancia. Dairo, bienvenido a nuestro espacio. ¿Qué tal Hugo? Buenas tardes para todos. Un saludo para ti, para Delimiro, para Javier, para Daniel, Sara y Shirley. Pues sí, estamos terminando ya casi la octava semana de alternancia y realmente para nosotros ha sido muy grato, como toda esta experiencia que ha venido incluyendo estudiantes poco a poco y se ha ido incrementando el número de estos estudiantes nuestros, que van asistiendo a la alternancia aquí en Barranquilla, en el norte de Colombia, para los que nos están viendo. En estos momentos estamos quizás subiendo a la parte alta de la tercera ola de la curva en pandemia. Y eso ha generado de pronto un poco de miedo durante este tiempo, pero esperamos ir sorteando ahora después de Semana Santa los retos que vengan. Pero ha sido una experiencia muy gratificante a lo largo de estas siete, ocho semanas que llevamos en alternancia en este año 2021. Ocho semanas. Oye, de estas ocho semanas, cuéntanos qué ha sido lo más gratificante del regreso al colegio en este modelo, lo más gratificante. Muy bien, yo creo que Sara también lo puede compartir. Yo creo que la alegría de los estudiantes, yo creo que la alegría de volver, de estar aquí en su colegio, muchos el primer día que llegaron se pusieron a llorar, los más pequeños. Algunos no conocían al colegio porque habían sido admitidos durante todo el tiempo del confinamiento. Y ver la alegría de los estudiantes y sentirlos nuevamente cobra sentido todo lo que hacemos diariamente por cada uno de ellos. Yo diría que por encima de todo el aprendizaje académico y todo lo otro, la vivencia de tenerlos aquí y sentirlos como parte nuestra en este proceso. Pues, hombre, muchísimos éxitos en todos esos proyectos. Y bueno, vamos adelante. Cuéntanos qué nos traes hoy para de maestros a maestros. Muy bien, muchas gracias. Pues volvemos nuevamente a presentarnos aquí en este programa que ha sido muy fructífero durante todo este tiempo. Y venimos con una experiencia que nos acompañará la profesora Sara Ramírez. Y es una experiencia de ciudadanía global, reconociendo la Guajira, una experiencia de ciudadanía global. La profesora Sara es profesora nuestra en el ciclo 2. El ciclo 2 es primero, segundo y tercer grado. Ella es profesora de primero y segundo. Sara es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico. Y está vinculada con nosotros en tiempo completo. Sara, bienvenida también a este programa. Y nos enorgullece enormemente que puedas presentar tu experiencia a otros maestros en este programa de Maestros a Maestros. Mil gracias, Mr. Dairo. Y bueno, es para mí un gusto estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Y bueno, iniciaré con la presentación de mi propuesta, de mi experiencia y espero que sea de todo provecho para seguir creciendo en esta bella labor docente. Comparto. Bueno, hemos titulado nuestra experiencia, reconociendo la Guajira, una experiencia de ciudadanía global. Entramos para aprender, salimos para hacer. Y bueno, nuestra experiencia está enmarcada en nuestro PIA desde el área de Ciencias Sociales y se llevó a cabo. Un momento, creo que no se está viendo la pantalla. Voy a compartir nuevamente. Ok. Ok. Bueno, retomo nuevamente. Como les dije, nuestra experiencia responde al nombre de Reconociendo la Guajira, una experiencia de ciudadanía global. Entramos para aprender, salimos para hacer. Y bueno, nuestra experiencia está enmarcada en nuestro PIA desde el área de Ciencias Sociales. Yo con estudiantes de ciclo 2 correspondientes al grado 1er, que son estudiantes entre las edades de los 6 y 8 años de edad. También responde a los contenidos temáticos de la asignatura para el grado 1er, que es reconocimiento del ser humano como un ser único y un ser social, y características geográficas y socioculturales de su entorno desde la ciudadanía global. Bueno, aquí vamos a poder ver en el desarrollo de mi presentación cómo la perspectiva de ciudadanía global toma una gran importancia desde los grados menores como parte de la competencia social y ciudadana. Es importante resaltar que en el Colegio San José venimos trabajando fuertemente por el fortalecimiento de nuestra propuesta educativa. Y es por esto que desde el área de Ciencias Sociales hemos establecido unos objetivos claros para seguir aportando a nuestra misión de formar estudiantes integrales, ciudadanos empáticos en su relación con el otro, comprometidos en la búsqueda de una construcción de un desarrollo sostenible y en armonía con la naturaleza, unos ciudadanos en constante análisis crítico de su realidad, tanto local como global, activos en la transformación de las distintas problemáticas de su contexto. Es por esta razón que se le ha dado total relevancia en el desarrollo de habilidades a la perspectiva de ciudadanía global y la ubicación espaciotemporal como objetivo de aprendizaje. Nuestra experiencia responde al objetivo del ciclo, como ya lo están viendo, que es exponer los conocimientos básicos sobre la identidad, la sociedad y el territorio, desde una visión de ciudadanía que va de lo local a lo global. Por ende, da respuesta a los objetivos del grado. Bueno, otro aspecto a resaltar es el trabajo que se ha desarrollado transversalmente desde nuestro proyecto de ABP. Bueno, desde este espacio los estudiantes han tenido la oportunidad también de visitar otros contextos, de vivir otras realidades sociales, de visitar otras comunidades por medio de viajes virtuales que realizamos a diferentes lugares del mundo. Este ha sido el espacio para trabajar nuestra experiencia transversalmente desde todas las áreas de aprendizaje. Bueno, aquí les estoy compartiendo un poco de la planeación del área y de nuestra planeación de ABP para que podamos observar cómo toda esta experiencia ha estado planeada y pensada desde el primer momento. Entonces, para que también puedan ver cómo lo llevamos a la transversalidad y cómo los objetivos se ven reflejados. Bueno, entonces, ¿cómo nace nuestra experiencia? Bueno, iniciando en medio de la pandemia e iniciando el nuevo año académico, nos tocaba responder a todo lo que era el aprendizaje virtual. Entonces, nos enfrentamos al reto que era planificar, diseñar y dinamizar todas nuestras experiencias de aprendizaje, de todas nuestras clases, y esto teniendo en cuenta los contextos que ya estábamos manejando, no solamente los docentes, sino también los estudiantes. Entonces, ahí es cuando yo me doy a la tarea de planear mis clases, teniendo en cuenta las distintas herramientas virtuales que teníamos a la mano, pues para hacer un poco más significativo nuestras experiencias de aprendizaje y crear unos escenarios enriquecedores para esto. Bueno, para esto, utilizamos nuestro sistema de gestión de aprendizaje LMS o entorno virtual de Moodle, el cual está sincronizado con la suite de Microsoft Office 365, como lo pueden ver. Estas herramientas, al estar enlazadas, nos permiten unas clases un poco más dinámicas, nos permiten crear unos espacios creativos e interactivos, y nos dan la posibilidad de introducir a nuestros estudiantes a nuevas experiencias. Y nos permiten a nosotros como docentes formar unos escenarios educativos diferentes. Acá les presento cómo los estudiantes pueden ver todo esto desde nuestro sistema de gestión. Y bueno, como pueden ver, la experiencia la dividimos en tres momentos. Y aquí el primer momento que responde a la contextualización y motivación. Y bueno, aquí por medio de la herramienta Teams y el recurso fondo de pantalla, pude recrear un entorno, un escenario virtual para mis estudiantes, y les personifiqué una mujer de la etnia guayú. Ellos, al entrar a nuestro encuentro sincrónico, se encuentran con este escenario, y fue para ellos muy, muy, muy llamativo. Y esto los motivó a empezar a hacer preguntas. Me decían todo el tiempo, Miss, ¿por qué tienes la cara así? Miss, ¿dónde estás? Miss, cuéntame, Miss, ¿eso qué es? ¿Por qué te disfrazaste de esa manera? Entonces, fue muy significativo este momento, tanto para ellos como para mí como docentes, porque pudimos ver reflejado el objetivo de este primer momento, que era captar la atención de los estudiantes y motivarlos y que se sintieran interesados por el tema. Seguido a esta parte del momento, pues compartimos con ellos una lectura, pues aquí trabajamos la temática Somos Diverso, y escogimos los pueblos indígenas Kogi y Guayú como comunidades base para nuestra experiencia. Continuando con nuestra actividad, los estudiantes de niños de diferentes comunidades y etnias alrededor del mundo. Ellos acá debían hacer una observación detallada de las semejanzas y diferencias entre estas imágenes o entre estas personas y compartir con sus compañeros qué era lo que ellos podían observar. Junto a esto, realizamos una lectura compartida del tema y luego, y así pasamos a la observación detallada y el reconocimiento de los entornos de los pueblos que estábamos trabajando. En este caso, el pueblo indígena Kogi, ellos aquí podían observar, mirar, identificar las características que saltaban a la vista en cada imagen. Aquí los pueblos indígenas Guayú. Este momento también fue muy importante y significativo porque los estudiantes, estas imágenes lo impactaron mucho y empezaron a hacer preguntas de por qué se vestían de esa manera, por qué vivían en esas casas construidas así en barro, en paja, por qué usaban esos collares. Entonces, este tipo de imágenes le llamó mucho su atención. Bueno, como pueden ver aquí, también compartimos, Padre nos da la oportunidad de compartir videos. Y bueno, este momento lo cerramos, primero, escuchando los sentimientos y los comentarios de los estudiantes. Aquí Padlet nos da la oportunidad de que los estudiantes reaccionaran a esas imágenes, como lo pueden ver aquí, por medio de emojis. Y cerramos este momento con un compromiso. Y era que nuestros estudiantes para el próximo encuentro deberían consultar en diferentes fuentes todo aquello relacionado a las características culturales y tradiciones que identificaban a los pueblos indígenas como Iguayú. Y también tener la oportunidad en nuestro siguiente encuentro de personificar a un habitante de alguno de estos dos pueblos. Algo muy importante que les dejé claro. Tienen que tener, la personificación la vamos a hacer con elementos de nuestra cotidianidad, con cosas que encontremos en nuestra casa. Nada de comprar vestuarios, nada, estamos trabajando con nuestro entorno. Entonces, eso fue algo que se les ha aclarado. Bueno, aquí, para este momento utilicé Padre. Como muchos ya saben, es una herramienta colaborativa que nos permite compartir con nuestros estudiantes diferentes actividades o recursos como galerías, lecturas, videos, y que ellos también puedan interactuar fácilmente. Esta herramienta la podemos incrustar a nuestro sistema de gestión y el estudiante no tiene que ir a ninguna página interna. Bueno, continuamos y para nuestro segundo momento, que corresponde a la experiencia, lo titulamos Viaje a los Pueblos Indígenas de la Guayaquilla. Este momento fue muy significativo para mí. De clases sincrónicas y encontrar a mis estudiantes antes, listos, ya esperándome porque ya ellos estaban recreando el escenario, ya tenían los fondos de pantalla listos, ya estaban maquillados, habían buscado sombreros, habían buscado mantas, atuendos. Entonces, se vio cómo el estudiante fue constructor de su propio conocimiento, cómo fueron ellos los personajes principales en esta actividad, como lo pueden observar aquí. Y algo muy curioso, de pronto esos estudiantes que no tuvieron la oportunidad ahí en su casa de tener esas herramientas para personificar, pues, utilizaron como datos curiosos, alguno llegó a, un estudiante que llegó hablando y diciéndoles a sus compañeros, ¿dónde están mis cuares? Es una palabra en lengua que significa amigos. Entonces, se vio lo significativo que fue para ellos en este momento, cómo se involucraron y hasta este momento se ve cómo se ha logrado el objetivo con el cual fue planteado. Acá lo pueden observar. Aquí los niños con sus mochilas, sombreros, esta niña bien hermosa con una manta guayú, su mochila, su maquillaje y aquí hay algo muy curioso y fue esta niña, Hanna llegó súper contenta a su clase y ella quería ser la primera porque ella quería hablar y cuando le tocó su momento para la puesta en común dice, yo soy Hanna, la hermana mayor de los pueblos indígenas pobres y les vengo a hacer un llamado para que cuiden la naturaleza. Entonces, nos contó cómo ella había, le había llamado mucho la atención esa parte de que los hermanos mayores en la Sierra Nevada pues son los protectores de la Madre Tierra y cómo ella eso lo involucró y se sintió parte de esa experiencia, se sintió la protagonista de ese momento. Entonces, eso fue lo significativo de todo esto. Bueno, para nuestro tercer momento, después de esta actividad que corresponde a la reflexión y a la acción, aquí trabajamos el tema servicios públicos a nivel de vivienda en Colombia y los estudiantes ya después de haber observado todas esas diferencias y particularidades de estos pueblos, ya nos fuimos y nos, nos, estuvimos inmersos dentro de su contexto, ya de una manera pues virtual. Entonces, inicialmente se les explicó el tema, se les presentó todo lo correspondiente al tema y pasábamos a la actividad. Mediante la herramienta del NIRPOP, ellos debían primero hacer una observación de su entorno inmediato, que en este caso eran sus casas. Ellos tenían que observar qué tipo de servicios públicos poseían ellos en sus casas y luego tomar esa información y llenar este cuadro de doble entrada del NIRPOP con aquellos diferentes servicios de la guajira. Ya estuvimos ahí observando una ranchería guayú y el último paso es que ellos en otro cuadro de doble entrada ubicaban aquellos servicios públicos que ellos pudieron observar o que creen que carecen estas comunidades. Entonces, este fue el resultado, este es el análisis y la observación de su entorno y este es el análisis de la observación de un entorno mucho más global. Entonces, bueno, el NIRPOP es una herramienta que muchos de pronto ya conocen, nos permite una posibilidad de actividades, pero aquí yo la utilicé para poder evaluar como una herramienta evaluativa porque ellos nos muestra como, nos muestra un detallado, nos muestra un detallado o un informe detallado de la actividad que el estudiante hace en tiempo real y ahí nosotros podemos ir alimentando ese momento, ese proceso y haciendo la retroalimentación. Entonces, aquí lo pueden observar. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito de esa puesta en común de sentimientos de los estudiantes y de la observación. les va a aparecer una imagen, esta imagen. A ver, ¿quién me dice que observan en esa imagen? A ver, Martina. Definir, después de Martina, yo veo pues, Y yo veo niños, veo casas, entiendas, veo basura y veo que ese pueblo no tiene ni ni es, no tiene gas natural. Bien, excelente. A ver, mis amores. A ver, Valeria, acá, y terminamos con Valeria. Es que se nota que esas viviendas no tienen servicios públicos. tienen todos recursos. Muy bien. Entonces, bueno, recuerdo un poco por el tiempo y bueno, acá también podemos ver cómo nuestra experiencia, los estudiantes la han podido vivir y la han podido experimentar a través de todo nuestro año escolar y las diferentes temáticas que hemos trabajado. Entonces, aquí les muestro un estudiante que siempre que vamos a ver la clase de sociales, él dice que va para la universidad. todas estas temáticas que nosotros hemos estado haciendo, las estamos haciendo con base a todo lo que hemos dado desde el primer periodo hasta el último periodo. Y miren, yo aquí tengo un personaje, el señor Saúl, que lo puse en pantalla grande. Oye, Saúl, ¿tú para dónde vas hoy? ¿Para dónde oye? Cuéntame, Saúl, allá en la Guajira vas, tú encontrarás en la Guajira de todo esto de lo que estamos hablando, formas del relieve, paisaje. Claro, claro, porque la Guajira es Colombia y Colombia es naturaleza. Muy bien. Bueno, corto un poco por el tiempo y bueno, ahí pueden ver cómo se ve reflejado todo eso que los niños aprendieron, cómo parten de las particularidades de su entorno para luego observar un entorno más global, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se evaluó? La evaluación saben que se hace constante durante todo el periodo y la realizamos desde diferentes instancias como pudieron observarlo, la participación de los estudiantes, la puesta en común, la cooperación y la colaboración y el cuadro de doble entrada de servicios públicos como herramienta para la evaluación. Habilidades potencializadas, bueno, la observación e interpretación, habilidades de pensamiento crítico, especialmente identificar y analizar, competencias ciudadanas y habilidades sociales que se le apuntó mucho desde nuestro proyecto transversal que fue la empatía. Y bueno, los logros alcanzados, reconocer las particularidades de un entorno local a un entorno global, reconocer al otro como oportunidad de transformación, uso y manejo de distintas herramientas tecnológicas y el uso de metodologías activas como el ABP. Entonces, muchísimas gracias por compartir este momento y espero que les sea de mucho, de mucho aporte para ustedes mi presentación. Aprovecho también para agradecer a mis estudiantes, a los padres de familia, pues ellos fueron parte principal de esta experiencia, se comprometieron, vivieron el momento. a mi coordinadora por siempre estar ahí apoyándonos en todo este proceso, en el acompañamiento del manejo de las herramientas y a Mr. Dairo, a Miss Patricia que es mi coordinadora de área, gracias por el acompañamiento. Y bueno, mi querido Colegio San José, gracias por darme la oportunidad de estar compartiendo en estos escenarios. Y bueno, también aquí les dejo mi correo, mi correo personal y mi correo institucional por si alguien quiere ampliar un poco más esto que aquí hoy les trajo, con todo el gusto estoy para servirles y para compartir todo este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Excelente, excelente presentación y muy, muy interesante, de verdad que viendo los videos había una palabra que aprendí yo cuando hacía magisterio y decía, decían los muchachos del Colegio San Ignacio, no, es que uno se empelicula completamente y yo veo que aquí estos niños estaban súper empeliculados pero tú también estás súper empeliculada en la experiencia lo cual yo creo que esto que estamos viendo aquí son aprendizajes para la vida, aprendizajes significativos y a estos niños no se les olvidará pues que se disfrazaron y que visitaron la Guajira. Tú mencionabas hacia el final de la presentación algo que yo ya venía preguntándome y era sobre cómo se ha desarrollado la participación de los padres de familia en todo este proceso cómo los padres de familia se vinculan con los niños ese tema me parece una pregunta interesante y la otra cosa era que cuando nos hablabas de niños de primero de qué edad son más o menos estos niños o sea hablando más como de su autonomía para decir cómo hago yo para generar el background en la aplicación y cómo hacen para gestionar todo esto primero que de todo bueno así como como lo dije anteriormente Hugo bueno son niños que corresponden al grado primero y son están entre las edades de 6 y 7 años porque estábamos iniciando el año académico son este como pudieron observar en Padlet simplemente les coloqué la opción de reaccionar porque todavía ellos no gestionan toda esta parte de compartir comentarios y todo eso porque su parte escritural todavía está en proceso bueno ya el día de hoy lo hacen de una manera excelente eso sí se lo puedo decir los padres cómo se han involucrado para responder la pregunta inicial bueno primero que todo los padres se han sentido totalmente inmersos en nuestros en nuestros momentos ¿por qué? porque han sido ellos el apoyo de tu casa han sido ellos los que junto a sus hijos han aprendido a utilizar todas estas herramientas y obviamente de una manera no involucrándose totalmente en la actividad pues han sido como los guiadores en todo este proceso desde casa entonces no solamente esto ha servido para crecer nosotros como docentes y los estudiantes en el manejo de las herramientas virtuales sino también para los padres entonces es es un es un proceso compartido entre todas las comunidades y cómo hacen para manejar el tema de claro son niños de seis años siete años que hasta ahora no leen entonces cuando yo veía esas encuestas aquí ¿cómo haces tú para decirles a ellos bueno vamos a un entorno virtual donde muchas de las instrucciones son palabras lecturas ¿cómo manejas ese tema de la lectura a través de estos medios virtuales? claro que sí bueno primeramente porque las lecturas son compartidas yo les comparto las lecturas ellos me escuchan muchos de estos niños creo que en su mayoría cuando entran a primero ya han desarrollado su habilidad lectora no en su totalidad pero son capaces ya de leer ciertas instrucciones y de seguir algunos parámetros escritos entonces por ese lado pues ya ellos vienen con una fase desde el preescolar y no es tan complicado como de pronto puede parecer también como les estaba diciendo el acompañamiento de sus padres desde casa iniciando especialmente el primer periodo académico porque fue muy necesario entonces el trabajo en conjunto en casa escuela fue indispensable para esto pues muy bien Sarita muchísimas gracias por esa experiencia tan maravillosa y tan interesante de verdad que es muy llamativo tiene unas ganas de quedarse viendo los videos Lairo ¿cómo ha ido afectando este trabajo de Sara y este trabajo de virtualidad a otros maestros del mismo ciclo? Pues yo creo que primero de todo Sara felicitaciones realmente ha sido una experiencia muy bonita ya habían llegado acá también los comentarios de todo lo que estabas haciendo pues yo creo que es contagiando a a a a los al como al conjunto de profesores en el trabajo en la enseñanza a distancia que no ha sido fácil yo creo que un elemento que nos ha ayudado muchísimo ha sido el aula virtual nuestra es decir los recursos que podemos utilizar a partir de la reestructuración que se realizó del aula virtual y la capacidad que puede tener de interacción con los estudiantes yo creo que quizás ese es como un mayor elemento y ese entusiasmo de Sara también como como ir contagiando yo creo que un cambio que también tuvimos para este año en la en el ciclo 2 y ciclo 3 fue la enseñanza de las sociales en español antes tenían sociales en inglés solamente entonces ya tener sociales solamente en español me parece que que ha desplegado otro recurso también muy importante de amor de cercanía y de y de cariño por nuestra tierra y por por Colombia básicamente porque antes estudiábamos solamente en inglés y muy poco en español entonces yo diría que como en ese sentido ha sido como lo que se ha desplegado así en ese aspecto pues muy bien Dairo muchísimas gracias y muchas felicitaciones por por ese trabajo que han ido desarrollando Delimiro pues cómo te parece este esta presentación que tuvimos el día de hoy bueno primeramente felicitar al colegio San José y en palabras de Sara felicitaciones por que ya nos han llegado a través de del chat le agradecen por esta presentación y por las perspectivas que permite también trabajar posteriormente en el aula de clase me alegra mucho Dairo gracias por tus palabras y también por tu presentación veo una oportunidad aquí que abre en herramientas en propuestas en perspectivas de trabajo Hugo no sé si en esa medida que nos traes ahora que nos traes ahora en el trabajo de esta segunda parte pues tenemos otro colegio San José invitado esta vez de Arequipa Perú entonces volvemos a darle la invitación a nuestro colegio San que es nuestra coordinadora del ciclo 3 del colegio ¿cómo estás? buenas tardes Hugo buenas tardes con todos saludos desde Arequipa Perú con mucho placer y gusto de poder estar compartiendo con ustedes esta tarde bueno cuéntanos un poco acerca del colegio y cómo van iniciando estos procesos ya están en clase no están en clase este tiempo de vacaciones cómo están en el colegio por estos días bueno nosotros hemos iniciado ya el año académico con los chicos el primero de marzo estamos en nuestra cuarta semana de clases en el primer trimestre estamos todavía bajo una modalidad virtual no se ha habilitado por decisión del ministerio una posibilidad semi presencial menos presencial entonces todo se está llevando de manera virtual estamos trabajando con plataformas del google enterprise y del classroom no hemos tenido todavía la dicha de reunirnos con nuestros estudiantes de poder vernos teníamos mucha ilusión de poder hacerlo porque todo el año pasado no se ha dado esa oportunidad pero bueno ahorita la prioridad es cuidarnos entonces estamos todavía a distancia en este tiempo vale chile cuéntanos qué nos traes para hoy bueno el día de hoy con la presentación del profesor Daniel Gallegos vamos a compartir la experiencia museos y cultura un viaje virtual el profesor Daniel que trabaja ya hace 16 años en el colegio con nosotros es egresado de la escuela de artes vacaflor de aquí de Arequipa con especialidad de escultura y con estudios complementarios de pedagogía en la universidad católica él es docente de artes plásticas y visuales trabaja con los chicos desde tercero de primaria quinto de secundaria más o menos en las edades de ocho años hasta los 16 17 años que ya son egresados del colegio y además también además de la docencia sigue ejerciendo su oficio de artista participando de manera activa en exposiciones y encuentros no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional en diversos países como Brasil Uruguay Argentina México y actualmente está trabajando en una presentación en una propuesta artística a base de materiales orgánicos entonces es una persona que siempre anda buscando formas y propuestas nuevas de dar a conocer el arte y la experiencia que ahora nos va a compartir tiene que ver con eso con una manera distinta y novedosa de dar a conocer el arte a nuestros estudiantes dentro de esta dinámica virtual entonces bajo esa perspectiva le cedo la palabra a Daniel para que pueda compartirnos la experiencia bien buenas tardes buenas tardes a todo el público latinoamericano gracias a Codesi y Flaxi para poder compartir esta experiencia pedagógica y artística que realizamos el año pasado en nuestro colegio San José para entender este proyecto vamos a pasar por cuatro momentos el primero va a ser los antecedentes después la experiencia vamos a mostrar un poco de los productos artísticos de los estudiantes y vamos a terminar con las conclusiones primero en los antecedentes nos vamos a colocar en contexto nosotros en el colegio San José de Arequipa Perú tenemos tres niveles el nivel inicial primaria y secundaria nosotros tenemos un equipo de seis profesores de arte y un coordinador que cubre todas las necesidades que exige el área de arte y cultura en nuestro colegio nosotros de manera presencial desarrollamos dos competencias una relacionada a lo que es la apreciación y análisis de obras de arte que la llevábamos en este caso de manera presencial a los chicos los llevábamos a las galerías de arte invitábamos a artistas a nuestro colegio para que compartan algunas clínicas de arte y también tenemos la competencia de crear y expresarse a través del arte en proyectos artísticos y esto lo desarrollábamos en nuestros talleres de arte aplicando diferentes técnicas de las artes plásticas y visuales y también haciendo intervenciones dentro del colegio y fuera del colegio en experiencias sociales pues bien esto era de manera presencial sin embargo con motivo de esta pandemia con el confinamiento ahí viene esa incógnita que de nuevo vamos a hacer y cómo vamos a continuar con el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes en nuestro colegio entonces ahí es cuando nace esta planificación y este proyecto sobre el arte y la cultura en casa que es desarrollado con cuarto y quinto de secundaria estamos hablando con jóvenes de 16 y 17 años y bueno aquí nosotros también teníamos que cumplir con el desarrollo de las competencias la apreciación y análisis y la expresión y creación aquí hemos organizado yo he organizado algunas actividades asincrónicas y algunas sincrónicas de acuerdo a las actividades y al logro esperado que queríamos alcanzar con los estudiantes entonces voy a mostrarles algunas de las actividades asincrónicas que realizamos con los chicos una de las primeras fue esta experiencia virtual que tuvimos en la capilla Sixtina bien nosotros utilizamos una plataforma de entretenimiento que se se tuvimos la oportunidad bien de recorrer los diferentes museos de arte del mundo si bien es cierto con el confinamiento las galerías y centros culturales se cerraron pues bien también encontramos algunas oportunidades y aquí los estudiantes tenían la oportunidad de explorar de interactuar dentro de estos museos y además acercarse un poco más a la historia del arte y al arte clásico que muchas veces de manera presencial era complejo explicarles y hacerles sentir y gustar de esta experiencia pues bien entonces los chicos ingresaron en esta oportunidad a la capilla Sixtina ellos han podido estar dentro de este espacio artístico entender un poco sobre la historia investigar acercarse a las pinturas que realizó Miguel Ángel y posteriormente se quedaban motivados ¿no? es tanto así que algunos de los chicos me decían profesor hace unos años estuve ahí pude tener otra visión de la capilla Sixtina y otros chicos decían profesor cuando volvamos a la normalidad quiero ir a estos museos quiero conocer estos museos entonces ya me parece que esta experiencia nos marcó para continuar con nuestro proyecto para continuar con todo lo que eran las actividades asincrónicas dentro de la apreciación artística también utilizamos una plataforma muy bonita que es Google Arts and Culture esta plataforma nos da la oportunidad de tener actividades interactivas no solo para la pintura no solo para la danza sino en todos los lenguajes artísticos yo les recomiendo que la visitemos porque en este caso utilizamos bueno esta página que se llamaba 10 lugares increíbles para el arte callejero en todo el mundo entonces los estudiantes en pleno confinamiento todos estábamos en casa no podíamos salir a las calles pero de manera virtual nosotros pudimos salir a las calles y conocer las propuestas de arte urbano y arte moderno que se desarrollaba en el mundo siempre hacíamos que ellos vayan de una experiencia del mundo y volver a su realidad o si no también intercambiábamos partíamos con experiencias de nuestra realidad y nos abríamos hacia el mundo entonces los chicos aquí como les digo pudieron explorar diferentes galerías abiertas de arte urbano con diferentes propuestas además con un tema más acorde a su edad y hay que tener en cuenta que todas estas actividades interactivas eran actividades de apreciación que iban incrementando su cultura su conocimiento para después ponerlo en práctica en su proyecto creativo de arte también nosotros utilizamos los formularios no como una herramienta de evaluación sino como una herramienta de retroalimentación aquí tomábamos y considerábamos un tema contextualizado al momento a la época arte y cultura en tiempos de cuarentena y tuvimos la oportunidad de ver la exposición artística del artista José Manuel Ballester que se tituló Espacios Ocultos este artista hizo una exposición hace muchos años pero en esta época por la pandemia se comenzó a reutilizar sus obras de arte y que era lo interesante que este artista vaciaba las obras de arte de toda presencia humana ahí estamos viendo por ejemplo a Guernica una propuesta nueva entonces los chicos también tenían ese concepto esa idea de reinterpretar las obras de arte clásico por ejemplo les encantó el jardín de las delicias una de las obras que a mí de manera presencial se me hacía muy complejo explicarles pero obteníamos cada vez que les enviábamos un formulario o un trabajo de esta manera sincrónica teníamos un buen resultado y todas estas actividades todos estos recursos nos ayudaron para hacer una buena retroalimentación y una interesante evaluación además les voy a mostrar un pedacito de uno de los videos que hicieron los chicos una línea del tiempo en la que se comunican con Leonardo Da Vinci ahí va me causa mucha emoción que me hayan llamado desde el año 2020 es sorprendente efectivamente Leonardo la tecnología del 2020 no deja de sorprendernos en esta ocasión quería que nos comentes un poco más sobre tu obra La Mona Lisa por si no sabías es la obra más famosa del mundo en la actualidad no puedo creerlo lo que me dices la obra más famosa del mundo eso es genial te cuento que esta obra bien como les indicaba este trabajo lo hacían los estudiantes de diferentes maneras han hablado con Marcel Duchamp con Dalí con varios artistas de toda la historia y también nosotros generábamos unos foros de apreciación y análisis de obras de arte dentro del Classroom se les ponía pastillitas de arte y cultura es decir videos no máximo de un minuto y los estudiantes comenzaban a dialogar a hacer críticas a hacer juicios críticos sobre las obras que contemplaban por ejemplo voy a leer un extracto de uno de los estudiantes dice la visión artística y las ganas infinitas de cada exposición por salirse un poco de la realidad llegó a cautivarme mucho cada artista y la tecnología le dan con su toque único es capaz de causar en mí una visión más extensa pues bien en este caso vimos un video de un muffin inspirado en el artista Rubens entonces se nos crearon muchas oportunidades para poder hacer para poder desarrollar la historia que vivían a mí como insumos para la retroalimentación todo eso lo realizamos en lo que es actividades asincrónicas pero dentro de lo que es apreciación y análisis en el caso de la expresión y creación los estudiantes realizaron la planificación de su proyecto artístico con los recursos que tenían en casa este proyecto lo titulamos con menos creamos más es decir que como no teníamos materiales porque las librerías estaban cerradas las tiendas estaban cerradas tenían que armar su proyecto artístico con los recursos y materiales que tenían en casa entonces a través de este formulario ellos colocaban los materiales que tenían las herramientas en cuánto tiempo querían realizar su proyecto si es que qué técnica iban a aplicar entonces ahí también en las respuestas yo vi observando fui observando lo que era interesante y cómo podía canalizar y acompañar este proceso creativo de los chicos también durante el proceso creativo ellos han hecho una valoración que después nos sirvieron de insumo para la evaluación y la retroalimentación que hacíamos aquí por ejemplo antes de comenzar con el trabajo a los chicos se les explicaba la rúbrica de evaluación en el que los chicos tenían claramente hasta dónde tenían que llegar para lograr su aprendizaje también como les indicaba utilizamos las respuestas de los formularios para que sean insumos para el acompañamiento ahí algunos me decían voy a hacer uno o dos dibujos tres pinturas voy a hacer fotografía instalación de manera que yo como profesor iba guiando su proceso creativo y también al final cuando ellos han presentado su proyecto artístico han realizado una exposición de su trabajo una ficha técnica en este caso ¿no? en el que ponían los datos de la obra colocaban a la vez el título de sus trabajos su proceso creativo algunos hicieron uno dos tres trabajos dependiendo también de la complejidad y hay que tener en cuenta que hubo mucha libertad y mucho acompañamiento personalizado en cada estudiante pues bien después de haber visto toda esta experiencia todas estas actividades asincrónicas y sincrónicas las desarrollamos con recursos virtuales que yo se los recomiendo son recursos muy sencillos muy prácticos esta plataforma de entretenimiento que es hashtag yo me quedo en casa y van a encontrar museos virtuales van a encontrar actividades interactivas para todos los lenguajes del arte además utilizábamos también en el Google Arts and Culture el Google Meet Google Classroom el Google Forms y también utilizamos entonces yo se las recomiendo las pueden aplicar y se adecúan a todo a toda realidad pues bien ahora vamos a ver un poquito de los productos artísticos de nuestros estudiantes como les digo se les dio la libertad a que ellos expresen entonces se les dio mucha cultura para que tengan más herramientas más información para poderse expresar ahí algunos de los chicos les cautivó mucho cuando vieron dibujar a Picasso con la luz entonces experimentaron también esa propuesta hicieron pintura aplicando técnicas al óleo acrílico que eran técnicas que ya les enseñábamos cuando llevábamos la presencialidad en el colegio hicieron escultura este chico me impresionó que hizo una escultura con lápices de colores reciclados desde su infancia es decir que aprovechaban todos los recursos que habían en casa y algunos también empezaron a hacer esculturas en tres dimensiones a través de programas de computadora no había ningún límite más bien mientras más creativos e innovadores sean era mucho mejor también algunos se animaron a hacer cortometrajes vamos a ver un pedacito de uno de los cortometrajes pues bien este chico unió varias imágenes son evidencias muy enriquecedoras a mí como profesor de arte me animaba mucho porque la motivación sirvió sirvió a que ellos hagan cosas diferentes y en época de confinamiento de pandemia algunos hicieron intervenciones artísticas este muchacho involucró a la familia en su proyecto subieron el piano hasta la azotea de su barrio de su comunidad ambientaron todo el espacio y él dio un concierto a toda su comunidad otros chicos también hicieron un poco de land art utilizando los recursos que tenían en los jardines en casa y así sucesivamente también realizamos mucha fotografía que después fueron insumos para el segundo proyecto que realizamos en el año y con todos los recursos que los estudiantes hicieron yo armé una exposición virtual en la que también les voy a compartir un poco ellos se vieron muy valorados al poder ver todos sus productos artísticos expuestos en una muestra virtual ellos podían también interactuar podían hacer este recorrido una de las preocupaciones de los chicos siempre me decían profesor todos los años vamos a la galería de arte este año no vamos a ir ¿qué va a pasar? entonces yo les decía bueno pues bien utilizaríamos la virtualidad este año para igualmente hacer apreciación artística entonces todo acabó con un piloto para mí como profesor y posteriormente gracias a todos estos productos artísticos y a esta experiencia hicimos una evaluación y terminamos con algunas conclusiones ¿no? los estudiantes en primer lugar se fortaleció la sensibilidad y mayor conocimiento del mundo y su cultura a través de estas experiencias virtuales de los museos virtuales de estas galerías de cielo abierto que tenían también se logró la creatividad se desarrolló a través de la búsqueda de recursos y materiales alternativos para la expresión y creación artística como les indicaba los estudiantes no tenían que salir de casa los estudiantes tenían que trabajar con los recursos que tenían en casa y también se logró la interacción de las familias con el arte y la cultura en medios virtuales cuando tenía entrevistas con algunas de ellas ellas quedaban agradecidas ¿no? y demostraban su satisfacción porque muchos recién como padres de familias estaban enterando de algunos conocimientos del arte y la cultura pues bien espero que todo este proyecto les sirva lo puedan poner en práctica porque se adecua a cualquier contexto a cualquier realidad y bueno agradecer como les dije a Codesi a Flaxi por esta invitación agradecer al Colegio San José porque siempre nos motiva a seguir innovando y bueno agradecer también a todo el público que ha podido ver mi propuesta ojalá les sirva gracias Daniel muchas gracias por esa presentación creo que yo sería uno de los que me quedaría apreciando y contemplando toda esta galería de obras clásicas que has podido compartir además de las obras que han creado tus estudiantes hay una pregunta que aparece en el chat y además que puede recrearnos también la idea de lo que estás haciendo allí en el Colegio San José de Arequipa y es si estas aplicaciones son gratuitas hay que pagar algún costo ¿cómo se hace para hacerlas llegar al colegio? ¿cómo lograste pues vincularlas a toda esta propuesta de trabajo? Bien todas las plataformas que apliqué con los estudiantes si son gratuitas todo lo que es Google Arts Google Classroom es gratuito bueno entiendo que el colegio lo paga ¿no? pero también estas páginas web de Cultura Inquieta de Yo me quedo en casa son gratuitas entonces pueden entrar lo que sí es pagado son las herramientas que yo utilicé para editar esta galería virtual algunas son pagadas Unreal Engineer por ejemplo el Blender el Painter entonces eso ya depende de la iniciativa que cada profesor vaya teniendo porque también estas aplicaciones o a lo que quiere en este caso mostrar con este trabajo no todas nos sirven para todos bien me llegaba una pregunta más y era bueno ¿cómo haces? ¿qué estrategia utilizas además de las que ya nos presentaste para que estos chicos crezcan con ese deseo artístico especialmente en obras tan particulares como las clásicas? sí bien la verdad es de que es motivación yo aparte de ser docente paro en una actividad artística entonces estoy a la par de todas las propuestas artísticas que se van llevando en el mundo entonces esta estrategia de motivación de mostrarles mi trabajo de que los chicos me vean en galerías de arte trabajando que me vean en el colegio creo que es un referente que los motiva y ellos comienzan a crear además del acompañamiento personalizado que se tiene en el arte con mayor razón tenemos que dar un acompañamiento muy personalizado muy claro muy dirigido hacia cada uno porque cada estudiante siempre en el proceso creativo cuando vayan haciendo sus trabajos van a tener una dinámica diferente como han visto la variedad de trabajos entonces yo también como profesor tenía que abrirme a todas las propuestas que ellos podían demostrar bien muchas gracias Daniel por esa presentación se nota efectivamente el profesionalismo el deseo y la pasión con la que compartes tu experiencia yo quiero hacer una pregunta a Shirley bueno estas experiencias para el colegio que han significado que tú nos puedes ampliar que ha significado en estos tiempos de trabajo remoto una particular oportunidad de trabajar toda la obra de arte toda esa expresión artística a través de las aplicaciones bueno para los estudiantes y para las familias significa la posibilidad de seguir conectados ¿no? de conocer más a su docente pero también de seguir conectados de seguir desarrollando todas sus capacidades ciertamente la rapidez con la que tuvimos que dar el vuelco al trabajo remoto que fue casi de un día para el otro fue todo un desafío a la creatividad a las habilidades que teníamos y a la capacidad de buscar recursos para no perder esa conexión con los estudiantes entonces el poder seguir desarrollando su capacidad tanto de desarrollar sus propias habilidades artísticas como su capacidad de apreciación artística creo que ha sido uno de los mayores desafíos para esta área en particular ¿no? porque una cosa es estar con los chicos conversar ver juntos analizar juntos una obra de arte o dirigirse juntos a un determinado museo a un determinado lugar fuera no solo de casa sino fuera del colegio el cambio de ambiente que para que desde una pantalla entonces esa conexión y el poder generar en ellos ese mismo interés desde solo un cuadradito a hacerlo vivencial creo que ha sido el mayor aporte para la formación de los estudiantes también para el desarrollo de los docentes y para poder seguir apostando por nuestra propuesta educativa ¿no? para desarrollar toda la integralidad de nuestros estudiantes muchas gracias Chirlis por ese punto de vista por esa apreciación agradecemos entonces de manera muy especial hoy y recordarles que ayer estuvimos celebrando el día de San José y hoy tenemos dos colegios de San José de la Compañía de Jesús en Latinoamérica San José de Barranquilla Colombia y San José de Arequipa Perú muchas gracias vamos a tener un pequeño pare en nuestras programaciones habituales de cada ocho días pues la siguiente semana ya será Semana Santa Semana Mayor pero nos encontramos nuevamente el 7 de abril para dar continuidad a estas experiencias tan valiosas y tan significativas para toda la práctica docente para la práctica de nuestra propuesta educativa de la Compañía de Jesús en Latinoamérica muchas gracias muchas gracias por acompañarnos les recuerdo no dejen de inscribirse a nuestro canal de Plaxi y que tengan todos una Semana Santa muy bendecida y una oportunidad también para algunos para descansar un saludo a todos cuídense mucho feliz tarde para todos gracias feliz tarde muchas gracias feliz tarde gracias hasta luego gracias gracias por la invitación chau